hola qué tal hoy os vengo a recomendar unas cuantas películas dirigidas por mujeres serán buenas serán malas hay de todo os las voy a ir diciendo por el orden en el que las he visto vale empezamos por la modista dirigida por jocelyn morhouse ya sabéis ya os lo voy a decir de primeras voy a pronunciar como el culo todos los nombres para que lo tengáis en mente vale la película es de 2015 tiene una nota media de 5,9 es una película protagonizada por kid wislett fue el motivo principal por el que yo vi la película qué me pasó con esta película pues que no he entrado en su universo en su historia es una película que después descubrí que la novela es así también es una mezcla de muchos géneros y al final lo que pasa es que se crea como una especie de parodia de sí misma y no la tome en serio o sea no no entendía qué es lo que pasaba en la historia eso sí que tú islet de 10 como siempre book smart la primera película dirigida por olivia wilde de 2019 tiene una nota media de 6,2 me encantó esta película no es una película que inove nos cuente algo que no hayamos visto ya en otras películas de adolescentes pero sí que es verdad que intenta reinventar un poco los tópicos las protagonistas son súper frescas las actrices lo hacen de 10 y no sé me parece que es como un paso más hacia este tipo de películas sobre todo como dirigidas para un público adolescente que a mí me gustaría haber visto en mi época la verdad y la recomiendo un montón retrato de una mujer en llamas de celine es llama seguro lo pronunció mal del 2019 la gran olvidada de los oscar me ha parecido una delicia de película tiene un 7,6 de nota media vale o sea la historia es preciosa tiene planos que se te cae la mandíbula de lo preciosos que son o sea me ha parecido es súper pictórica además hay algo que me ha encantado el sonido de esta película yo tengo mucho smr para los que no lo sepáis es que hay sonidos que me relajan vale el rollo el sonido de papel de la lluvia etcétera bueno pues esta película me da un smr que estaba tan agustito porque claro o sea con los pinceles de la chica la chimenea no sé era súper guay preciosa me ha encantado mucho entonces después estuve investigando y en filming hay unas cuantas películas más de la directora una que se llama girlhood que creo que forma parte de una trilogía que la primera es tomboy que la tengo pendiente girlhood es de 2014 esta tiene un 6,1 de nota media esta me gustó un poco menos no visualmente no es tan bonita pero es verdad que cuenta una historia muy real todos los actores son actores noveles es también está en un barrio marginal de francia todos los actores son negros y cuenta la transición de un adolescente que vive en una familia disfuncional totalmente como todo eso que ella ha vivido con lo que ha crecido al final acaba proyectándolo lo difícil que la cuesta cambiar todo eso y como comete errores que casi parecen inevitables por por la situación que ha vivido y no sé está muy muy guay después de una película española que se llama la novia de 2015 dirigida por paula ortiz esta película es una adaptación de bodas de sangre de Lorca yo tenía un poco de miedo al principio de la película porque los textos son los textos originales entonces pensé uy me va a chocar mucho la forma la manera formal no de que tienen los los personajes los diálogos que tienen la forma de hablar va a ser un poco extraño y es que la directora consigue que o sea consigue crear un mundo un universo propio de Lorca del que creo que Lorca o sea se hubiese enamorado de cómo ha plasmado su historia y para nada o sea a lo mejor las dos primeras los diálogos te cuestan un poco pero después ya has entrado en el en ese mundo y ya te dejas llevar y también tiene unos tienes unos planes la fotografía es increíble me parece preciosa después vi bright star de jane campion del 2009 jane campion es la directora del piano que yo vi de pequeña ya ni me acuerdo vale brit stark nos cuenta en los últimos tres años de vida del poeta john kids que murió siendo prácticamente desconocido fue después post-mortem cuando se le consideró uno de los mejores poetas románticos de su época y pues nos cuenta un poco una historia de amor con una chica que conoce cerca de donde vive y demás es una película muy triste a mí me me dio un poco de bajón al verla no me acabo de llegar aunque sea triste en los personajes no me acabaron de llegar lo que ni sufrí con ellos como debería haber sufrido lo que pasa que sí que tiene visualmente es una joya y nada eso pero es muy triste no 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 se quedan mis favoritas porque no llegué a conectar perdón no había dicho la novia tiene un 6,9 de nota media bric star tiene un 6,1 de nota media después vi tenemos que hablar de kevin de line ramside tiene un 7,1 de nota media esta película es de 2011 es la segunda película que veo de la directora la primera que vi fue en realidad nunca estuviste aquí que me encantó esa película yo creo que tiene un poco de retractores o sea hay gente que le gusta mucho o la odia a mí en su día cuando la vi me flipó y tenemos que hablar de kevin me ha flipado el doble no os voy a contar de qué va para que entréis a la película si decidís verla sin saber nada porque es muy impactante la historia que cuenta como la cuenta lo que en los actores hacen para que empatices y sientas lo que ellos sienten su angustia sobre todo el dolor la rabia esa familia caótica hay dos puntos a destacar el uso del color para hablar de las emociones de los estados de ánimo de los protagonistas y otra cosa que me ha flipado mucho y que creo que hay veces que me choca y que no me acompaña y que creo que aquí lo utiliza muy bien y es que utiliza música alegre para momentos que no lo son pero lo utiliza de una manera que queda súper bien muy bizarro y la recomiendo muchísimo y por último hustlers de loren escafaria de 2019 como la han traducido aquí como estafadoras de wall street tiene un 5 con 4 de nota media yo me divertí viéndola o sea su nota es lo que es que decir no esperéis una joya ni una obra maestra cumple su función de entretener y listo vale lo que pasa que aquí nos cuenta un poco la otra cara la cara de las strippers que siempre hemos visto en las películas de mafiosos de thrillers y demás las strippers que podían salir en el lobo de wall street pues ellas son las protagonistas que pasa que ellas hacen cosas malas como los mafiosos pero es ficción lo sabemos o sea tienes que entrar en ese mundo es que he visto muchas críticas entrar porque quemadas pues no sé qué vale bueno ellas hacen lo que hacen para sobrevivir igual que lo hacen los mafiosos y los que roban en las películas de gangsters no y como que con ellos empatizamos más y nos molan pero con ellas no nos molan tanto sabes no sé si me explico bueno pues no sé entretenida cumple su función y la verdad es que jennifer lópez está muy bien y nada hasta aquí mi recomendación de directoras estoy haciendo un ejercicio para descubrir nuevas directoras me ha gustado mucho este ejercicio que estoy haciendo y nada hasta aquí un besito